Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Una vez más estamos aquí en Sabor en Casa. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Ani. Muy feliz porque hoy traemos un postre delicioso. Es exquisito. Se trata de un sushi, pero es un sushi dulce que seguramente les va a encantar. Así que hablemosle a nuestros televidentes qué ingredientes necesitamos para prepararlo. Bueno, Ani, necesitamos tortillas. Igualmente, para hacer otro tipo de sushi dulce, vamos a necesitar pan tajado, como lo pueden ver acá. Igualmente, necesitamos crema de leche, una taza de crema de leche, para hacer nuestra crema de chantilly. La idea es que nosotros aquí preparemos absolutamente todo para que ustedes allá también puedan hacerlo. Necesitamos fresas, leche, azúcar o para su preferencia, esterio. Necesitamos bananos y manzanas. Al igual, cualquier persona puede escoger su fruta preferida, no hay ningún lío. Y para terminar, necesitamos crema de avellana. Entonces, para comenzar, vamos a preparar nuestra crema de chantilly. Así que, Ani, ¿qué tal si me colaboras? Claro que sí, me voy a hacer por este lado. Como decíamos anteriormente, la idea es que tengamos en casa las diferentes frutas que queramos usar y que prefiramos. Entonces, procedamos. Vamos a vertir. Ah, tal vez con esto. Vamos a poner nuestra crema de leche en la batidora o en el platico donde vayamos a realizar la receta. Con mucho cuidado de no ensuciarla. Ya las personas escogen la medida que crean conveniente. En nuestro caso, vamos a utilizar una taza de crema. Perfecto. Listo. Sigue a continuación la leche. Vamos agregando la leche de a poquitos. Sí. Por favor, ¿me colaboras prendiendo la batidora? Listo. Entonces, con mucho cuidado, vamos a comenzar a realizar nuestra crema. Mientras vamos batiendo, vamos agregando el azúcar. También hay unas cremas de chantilly que ya vienen listas para preparar en polvo. Solo necesitan, pues, la cremita y la leche. Si ustedes prefieren consumir de esas o si prefieren hacerla en casa, también pueden hacerlo y les va a quedar delicioso. Si quieren agregar también algunos ingredientes adicionales para cambiar un poco su sabor, están en todo el derecho de hacerlo porque es su receta. Esta es nuestra receta para el sushi dulce. Vamos a esperar a que bate aproximadamente 8 minutos, es la idea. Así que ustedes muy pendientes de la crema chantilly. Y lo importante es que quede espesita y le van graduando la velocidad a su batidora. Acá, por ejemplo, le podemos aumentar un poquito. Pero mientras que seguimos aquí preparando nuestra leche, podemos seguir con otro paso de nuestra receta, como, por ejemplo, el del pan. Vamos, entonces, Ari, ¿qué tal? ¿Qué tal si está bien? Vamos a dejar por el momento nosotros la crema chantilly, por lo que hay que dejarla 8 minutos, como digo, para que quede espesa. Así que vamos a comenzar con nuestro sushi a través del pan. Entonces, lo importante es que ustedes aplasten el pan, lo vayan triturando de esta manera. Si ustedes prefieren, primero podemos retirar los bordes o cuando termine, ¿tú cómo prefieres hacerlo? Yo prefiero al final. Sí, es mucho mejor. La idea es que ustedes se ayuden con un rodillo para que quede bien planito y de una mejor forma. Pero en caso de que no tengan rodillo en casa, pues pueden hacerlo como nosotros lo estamos haciendo, con las manitos. De esta manera va quedando el pan. Dejear muy planito para que lo podamos manipular. Ya se van a dar cuenta la importancia de que quede bien planito. Es súper sencillo hacerlo, ya que pues el pan tajado lo podemos conseguir en cualquier tienda o incluso las tortillas. Las tortillas hoy en día también las conseguimos en cualquier almacén y son muy prácticas para realizar unas deliciosas recetas. Bueno, ahora yo me dispongo a cortar los bordes del pan. El día es que quede recto. ¿Cómo va a salir? Súper bien. Entonces ustedes allá en casa pueden sorprender a su familia con un delicioso postre después del almuerzo. Y generalmente uno dice sushi y puede que algunas personas se asusten, pero este es un sushi muy diferente porque es deliciosamente dulce. Claro, a todas las personas no les agrada mucho la comida de mar o de pronto dicen que no les gusta el pescado crudo. Entonces esta es una muy buena alternativa para probar otro tipo de sushi. ¿Cómo va nuestra crema chastilla? Bien, ya está espesando, toca poco a poco. Tal vez le voy a poner un poquito más de leche, pero una gotita solamente. Nosotros continuamos aquí aplanando el pan. Te voy a quitar este trochito. Bueno, pero ¿qué te parece si más bien yo me hago por este lado y voy teniendo a la mano otros ingredientes que necesitemos en un momento para continuar con nuestra receta? Recuerden que quede bien planito el pan. Bueno, ahora es tu turno de mirar nuestra receta. Ya está comenzando a empezar, pero como dijimos inicialmente hay que ganarlo 8 minutos. De esta manera debe quedar cortado el pan. Como ven, quitamos los bordes y va a ser mucho más fácil manipularlo cuando agreguemos la crema de javellanas. Bienito recibo por este lado. Bueno, ¿por qué crema de javellana? Porque el sabor hace que se convierta en un sushi delicioso, porque el sabor complementa así mismo el sabor de las frutas. Y pues va a quedar de una manera diferente y muy rica. Toca de una manera muy suave para que el pan no se nos vaya a partir. Esto pues es la forma de prepararlos con el pan cajado. Ya se van a dar cuenta que probablemente es mucho más sencillo prepararlo con las tortillas. Voy a ver nuestra cremita. Es importante que curamos todo el pan con la crema avellana porque va a ser muchísimo más fácil cuando lo vayamos a enrollar. Bueno, así nos van quedando nuestros panes, deliciosos, llenos de avellana, muy rico. Estoy segura que a ustedes allá en casa también les encanta. En el momento en el que uno comienza a preparar las recetas, pues de una vez se antoja. Así que la idea es que ustedes vayan a casa y también se antojen para que las preparen. Ustedes van midiendo la cantidad que desean ponerle a cada parte. Yo por ahora entonces voy a ir pelando estos plátanos para prepararlos y cortarlos en trocitos. La idea es que todo esté en trocitos muy pequeñitos para que luego podamos enrollar nuestro sushi. Digamos, en el caso de Ana María, que va a comenzar a cortar el panano, pues como el pan es tan pequeño, entonces lo importante es graduar un poco el panano. Puede ser la mitad, va a ser mucho más sencillo enrollarlo. Claro que sí. Igualmente, como dijimos, puede que a los televidentes les use otro tipo de fruta. Entonces, en mi caso, voy a utilizar una fresa. ¿Quieres una grande o pequeña? Bueno, ya que no. Bueno, nosotros inicialmente ya lavamos nuestras fresas. Ustedes deben tener en cuenta que es importante lavarlas para evitar contaminación. Claro que sí, es súper importante desinfectar las frutas, lavarlas para prevenir cualquier enfermedad o cualquier bacteria que se nos pueda venir en las fruticas cuando no están limpias. Es mejor lavarlas en casa. Por ahora, dijimos que vamos a utilizar para uno un poquito de banano, sin embargo, los voy a partir un poco más. Ustedes en casa lo van haciendo igualmente. Es importante que los trozos sean muy pequeños. ¿Cómo vamos con nuestra crema? Es mejor con el cifero. Vamos a dejarlo tres minutitos más y ya proseguimos con la crema chacuja. Perfecto. Ustedes van a poner la fresa en todo el centro del pan. Y lo van a poner en hilera. Si quieres. ¿Y el banano también de aquí? Sí. Bueno, mientras yo pongo el banano aquí, recuerden que ustedes pueden utilizar las frutas que deseen. Por ejemplo, también puede quedar muy rico con kiwi. El kiwi es una fruta que se deja manejar muy bien y es deliciosa también. La idea es formar hileras para que luego nosotros podamos enrollar. ¿Y la crema? Esto va a vamos a utilizar para las tortillas. Ah, ok. Digamos acá, yo ya puse la fruta en medio. Ahora lo que vamos a hacer es enrollar. Y en dados casos, si no se puede adherir, ustedes agregan un poquito más de crema avellana en los bordes. Hacen un rollito. Esa es la idea y por eso es que se llama sushi, porque así es que se hace el sushi. Hacen un rollito con la fruta que le hayan puesto por dentro para que nos quede delicioso. Entonces, en este momento este es de banano con avellana y este es de presa con avellana. Van quedando así más o menos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el pan. Vamos a cortarlo en cuadritos. Va a ser mucho más fácil a la hora de manipular. Quitamos los extremos. Sí, la idea es que nos quede un cuadradito. De esta forma. Bueno, de esta forma. No queda muy cuadrado, pero pues es la idea. Pues esto es por presentación, aunque también se puede hacer en una sola tortilla un sushi. Sin necesidad de quitarle los extremos, pero pues nuestra receta, la idea es que vaya así cuadradito. Bueno. Ahora que tenemos nuestros cuadraditos, vamos a agregarle la crema chantilly. Con una espátula nos vamos a ayudar. ¿Qué tal, Dani? Si me colaboras con la frutica. Vamos a ir poniendo fresas y bananos. Me voy a hacer por aquí. O préstame este plato. De las frutas. Por ahora puedes hacerlo con estos bananos. Y aquí hay fresitas. La idea es ir poniéndola de la misma manera. En el centro. En hileritas, en el centro. Recuerden que ustedes estas tortillas las pueden conseguir también en cualquier tienda. Para que les quede más fácil. O la fruta que ustedes deseen consumir. Para aquellas personas que desean hacer las tortillas desde casa, sencillamente necesitan un poco de leche, harina y un huevo. Y listo. Sí, también las pueden hacer en casa. Sería una muy buena idea. Hacemos lo mismo que hicimos con el anterior sushi. Lo enrollamos. Y para que ajuste un poquito más, agregamos crema avellana. Listo. Para que no se nos vaya a abrir. Aparte que esa crema le da un sabor delicioso a cualquier receta. Es muy rica. Pues a nosotros nos encanta. Pero ustedes pueden utilizar también otro tipo de cremas para darle el sabor que ustedes prefieren allá en casa. O con la misma crema de chantilly también lo pueden hacer. En este caso es para darle dos sabores. Y queda de esta manera. Y vamos a ponerle un poquito. Ya les recordamos que ustedes en casa pueden hacerlo como prefieran. Igualmente sé que les va a quedar muy rico. Esta crema también quedó deliciosa. Y qué mejor que hacer todo en casa, pasarla rico cocinando. Estar en la cocina a veces es el mejor plan cuando uno está en buena compañía, amigos, familia. Así que bueno, este es nuestro postre del día. Nuestro sushi dulce. Que esperamos a ustedes allá en casa les encante y estén súper antojados como nosotros viéndolo a través de sus pantallas. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que compartamos muchas experiencias. Para que ustedes a través de ellas nos cuenten cómo les fue preparando todo. Acá la idea es que nosotros les damos unas recetas muy fáciles de realizar, con ingredientes fáciles de conseguir a la vuelta de casa. Súper sencillo. Entonces este fue nuestro tip del día para el delicioso postre después del almuerzo allá en casa. Así que ustedes muy pendientes de nuestras recetas. Como pueden ver es muy sencillo, con ingredientes que seguro ustedes tienen en casa. Así que más adelante les estaremos mostrando más recetas aquí en Hogar TV. Chao, chao y no se lo pueden perder. Chao, chao y no se lo pueden perder.